Oye, Borwin, tío, ¿tú? Si te pagase 5 euros, tío, ¿me tocarías la puntita así? Con el dedito así. Gratis, cabrón, qué coño. Gratis, hostia. Hombre, claro. Ya verás en la gamer, así. ¡Oh, my God! Chicas. ¿Viniste a Borwin contra este ahora, eh? La verdad que sí. Vente, 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 Borwin. They went back. No, hasta la bomba traeo. ¿No puedo volver? No puedo volver. He vuelto, he vuelto, te estoy. ¿He curado yo antes? ¿Qué coño estás hablando? Pues me voy a vivir ahora, bro. Sí, sí, yo no. Oh, no te he curado a ti. No, he curado la yate. La yate, la yate, la yate. Va, vaya dos Toñas he metido, cabrón. Let's go. Bueno, buenísimo, tío, güey. ¿Qué significa? Icebox es el mejor mapa. Eh, Kelko, eh, funadito. Funad al Kelko, por favor. Dice que Icebox es el mejor mapa. ¡FUNADME! No me lo puedo creer. Sí, estoy jugando a la izquierda y he descubierto que mi derecho es dominante. Así que, no sé, está funcionando hasta ahora. Para mí no funciona. Es que para mí eso es una leyenda de las armas que están intentando aplicar al juego. Para mí es lo peor que he visto. ¡Wow, que es un PP, bro! ¿Qué? Mid, mid, mid. Se fue como un Miki. ¡No vas a matar a mis enemigos! ¡FUNADME! 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 ¡NICE! ¿Tiene ser un término medio? Entre Borwin y Aboba. ¿Y el G? ¿Qué ha pasado? No sé, no sé. Puedes añadirme un poco más. Pero mi… ¡Ya está! Estoy a mí que más abajo lo veo, tío. ¡Qué pesado con el Ae Dominant! ¡Que me lo hago más! ¡Coño! ¡El ojo dominante! ¡Es que si te pones el arma en la izquierda, matarás diez veces mal! ¡El ojo dominante! ¡ging! ¡El que lo sigues explicando, tío! ¡No, tío, no, tío! ¡Vamos a matar! ¡Una pala en ropa! ¡Vamos a tomar un drag de tenedito baldos! ¡Que increíble! ¡FUNADME! ¡ protection! ¡Untulado! No, un más upper, rafters. ¿Han muerto de Cete? Un rafters. ¿Qué haces? Un rafter, un rafter. Lo maté. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Lo tienes montado o no, Alzo? ¡Eh! No, no, no. Porque yo hablando de la ojo de mi mente, todos los rongas, tío. ¡Mirales que hablo mucho! ¡No estoy diciendo eso! Soba, ¿me puedes explicar un poco más sobre la teoría de la Domeintad? ¿Verdad? Sí, puedes verlo en un video de YouTube, y luego sabes que yo soy más dominante. ¡Ah! ¡Uy, está jugando agro! Me voy a poner el arma en la izquierda. ¿Dónde está eso? Aquí, en la izquierda. Si ahora me mató más, chavales, espero el juego dominante. Un poquito. Me cambié mi arma a la izquierda, y tú me cambiaste mi vida, bro. ¿Sí? No. Ahora vamos a perder el juego. Ahora vamos a perder el juego. Ahora vamos a perder el juego. Tú, 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 me estoy rayando con el arma en la izquierda. Él tiene un rafter, pero ha muerto. No he matado al pibe este por el ojo dominante, ya te lo digo. Yo creo que mi ojo dominante es el izquierdo, eh. No sé yo si mi ojo dominante es el izquierdo, eh. La verdad. Sí. Venga, ojo dominante. Mi ojo dominante es el objeto, yo te lo digo yo. No sé si mi ojo dominante es el ojo dominante. No sé si mi ojo dominante es el ojo dominante. ¿Qué se supone que dijo del arma y el ojo dominante? ¿Le pregunto otra vez? Oye. No, 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 no. No puedo más. Oye, una pregunta. Lo del ojo dominante, ¿cómo funciona exactamente? Porque tengo lo de mano en la izquierda, pero no doy una bala. En el stream, en el título, exclamación… exclamación bajo dominante. exclamación bajo dominante. Podría haber pillado el 10.000. Depende de cómo lo hagas, Ríos. ¡Mátala! Toma, venga. Vino la Nimbus 2000 a barrer, cabrón. Has pirao la Viper, tú. He dejado la Nimbus, mira. ¿De las Saje, mira? ¡Dos de vida! ¡Dos! ¡Este me tenía que dar en el pie, tío! Cuidado Zeteck, vas a saltar… Bueno, me ha puesto el muro, dra vez. Has reclamado el Viper. La Sapa para venir por la espalda, vale, mando. Con la… Viper? ¿Hello? No, 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 no. ¿Qué es plan? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Estoy puseando hasta la cocina, cabrón. ¿Coges la cura? Yo la cogí. Hasta la otra vez. ¡Que no tengo cura! ¡Que pesaos! ¡Que más me muero, Starblade! Hostia. Hostia. Ya me caí. Tengo que ir al pixel de sprint, pero ahora me muero. Tío, ¿qué me pasa, tío? No, me voy para atrás porque no es complica. Vámonos, vámonos. ¡Digo vámonos, pero el mando es buenísimo, primo! ¡Digo! ¡Sí! ¡Digo! 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 Para que vayas a sitio para plantar. Muchos Juegos Dominantes y bueno… Sí, a lotos Dominantai, pero… A lotos Dominantai, pero… A lotos Dominantai, pero… ¿Te imaginas? Si se mirara… Si se mirara a bots de partidos en vez de ver vídeos… Lo va a tener en TT. ¿Cómo que me ha hecho? Ahí está. Me quita la MVP el solo de los cojones. Voy a banear la palabra Dominantai de mi Twitter, tío. ¡Digo! 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 ¡Digo!